hola a todos y bienvenidos sabías que con la aplicación de odo studio puedes personalizar tu base de datos veamos como ok estoy en mi base de datos en nodo y para empezar a utilizar la aplicación primero tengo que descargarla así que vámonos al módulo de aplicaciones y vamos a darle clic cuando se abra la aplicación en la barra de búsquedas vamos a escribir estudio vamos a darle clic en enter y vamos a asegurarnos de que la aplicación esté instalada una vez de que ya la tengamos en nuestra base de datos ya vamos a poder hacer todas las personalizaciones y primero vamos a irnos al menú principal dándole clic en este icono de aquí y te quiero comentar de que con esta poderosa aplicación vas a poder crear aplicaciones diseñar reportes e incluso personalizar las vistas en tu base de datos pero eso te lo voy a enseñar después porque hoy te voy a enseñar a cómo cambiar el fondo de tu menú principal vamos a utilizar la aplicación de odo studio dándole clic en el icono de herramientas y listo ya estoy en la aplicación de estudio como tú podrás visualizar las aplicaciones aparecen sombreadas lo cual me indica que estoy en esta aplicación en la parte superior izquierda voy a ver la sección de personalizaciones le voy a dar clic y después le voy a dar clic en cambiar fondo aquí simplemente voy a seleccionar una imagen de mi ordenador pero por ejemplo tú puedes poner la imagen de tu logo de tu empresa y poderla visualizar todos los días en tu base de datos cuando trabajas aquí por ejemplo yo utilicé esta imagen ahora simplemente voy a darle clic en cerrar a la aplicación y listo ya está personalizada mi base de datos con la imagen que yo quiero de mi empresa y listo eso es todo por el día de hoy espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día y